Bueno, ayer todos lo sentimos, o muchos lo sentimos, un temblor de magnitud 5.4 alarmó a los limeños. Se produjo derrumbes en el Serpentín de Pazamayo, atención, y en la vía cercana al penal de Barbadillo. Esto es enate y no ha sido tan fuerte. No, se determinó que el epicentro fue a 36 kilómetros al oeste de Guaral. Tranquilo, tranquilo. Lima tembló fuerte. Unos mantuvieron la calma y otros entraron en pánico. Un sismo de 5.4 de magnitud se produjo a las 3 y 53 de la tarde, sacudiendo las edificaciones, las calles y la tranquilidad de los limeños. El epicentro fue a 36 kilómetros al oeste de Guaral. En esa localidad, las personas corrieron desesperadamente en todas las direcciones en busca de refugio. Lo mismo pasó en Ancón. Jesús Torres, alcalde del distrito de Sallán, uno de los 12 que conforman la provincia de Guaura, tuvo que interrumpir la actividad en la que participaba junto a otros funcionarios. Otras autoridades que estaban en pleno evento a la hora del movimiento telúrico fueron el burgo maestre del distrito de Comas, Ulises Villegas, y el titular del Miris, Julio de Martini. Tranquilas, tranquilas. No te puedo. Ocurrió en el Auditorio del Palacio Municipal. Llamamos a la calma. En Ate, los cerros vibraron y varias rocas se desprendieron en la Avenida Esperanza, una vía aledaña al Penal Barbadillo, donde se encuentran los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo. A este tramo, que sirve como una ruta alterna a la carretera central, llegaron trabajadores de la Municipalidad Distrital con maquinaria a fin de realizar labores de limpieza. Hasta el momento, esta es la zona más vulnerable que ha ocurrido este desprendimiento de rocas. El tránsito vehicular se suspendió temporalmente en ese lugar por ser considerado una zona de alto riesgo. Otra caída de una parte del cerro se registró en la llamada Curva del Diablo del Serpentín de Pasamayo, causando congestión en esta parte de la carretera Panamericana Norte. Lo que nos recomienda el Instituto Geofísico es buscar justamente la zona segura, esperar que pase el movimiento telúrico y de ahí recién salir y evacuar. Cámaras de videovigilancia de Miraflores, San Isidro, Los Olivos y Surco grabaron escenas de caos y confusión, pero también de tranquilidad. Nos han reportado heridos. Las autoridades invocan a la población a seguir las indicaciones de seguridad, así como estar preparados para posibles réplicas. ¡Gracias! ¡Gracias!